Tiene la palabra el asambleísta Richard Calderón. Gracias señora Presidenta. Quisiera aportar con algunas observaciones de manera muy rápida. En el artículo 40 se hace referencia a la conexión a Internet como un servicio básico. Es fundamental que se ubique más bien como un servicio público, porque así lo determina el artículo 314. Con esto pues se garantiza la responsabilidad del Estado de dar el servicio de acceso a Internet como un servicio público. Está muy clara la especificación en la Constitución estableciendo a las telecomunicaciones como un servicio público. Y también indicar de que no es el término conexión a Internet, sino debe ser acceso a Internet. Así se determinó en la ley de telecomunicaciones y es fundamental establecer esta concordancia, porque además conexión a Internet se refiere más bien a un aspecto de orden físico, a diferencia de acceso que es muy amplio en cuanto a este servicio. En el artículo 145, en donde se establece las causales para migrar a un software de fuente abierta, es importante también ubicar a la necesidad tecnológica de la institución, además de las cuatro ya establecidas, en razón de que, dada la innovación permanente que existe en referencia a la tecnología, también esta puede ser una razón para migrar a una fuente abierta. En cuanto a la localización de datos en el artículo 146, es importante que no se limite como proveedores de este servicio a las empresas que entregan software. La empresa CNT, la empresa pública, no podría brindar este servicio cuando ya tiene una experiencia suficiente y podría establecerse más bien como empresas que proveen servicios de procesamiento y almacenamiento de datos. Y puede indicarse con mayor precisión estableciéndose a proveedores como servicios de centro de cómputo o datos. En el artículo 147, en cuanto a acceso al código fuente, si es delicado el establecer que se puede, luego de que se ha mejorado el software, dejar en libertad el abrir la información sobre el código fuente de la versión inmediatamente anterior, yo creo que hay que eliminar este inciso porque puede revelar y vulnerar la seguridad de la información. Muchas veces el nuevo código fuente solamente cambia en pequeños aspectos lo que pondría en riesgo la información. En el artículo 148, que tiene que ver a la adquisición del software libre, se pone la prelación y eso es importante, ojalá todo el país, todas las instituciones públicas puedan acceder al software abierto, al software libre. Y para la adquisición de esta se establece una prelación en donde está, obviamente, primero el software de código abierto y se termina en el software internacional por intermedio de proveedores de extranjeros, luego de cinco prelaciones. Sin embargo, aquí existe una contradicción porque luego de que se establece esa prelación, se obliga en el último inciso a que, a pesar de que se haya escogido cualquier tipo de estas opciones, se tiene que definitivamente emigrar a este software libre. En el caso de que se haya aceptado el literal E, se daría esta contradicción, por lo que se sugiere eliminar el último inciso. En cuanto al derecho de remuneración equitativa, es importante el de que se pueda reconocer los derechos de autor y de esta manera fomentar a la cultura, a los artistas, a los actores que participan en la creación audiovisual, etc. Sin embargo, de acuerdo a la decisión 351 de la CAN, hay que establecer la diferencia entre emisión y retransmisión. En el caso de algunas empresas, ya pagan este valor a la fuente y podrían estar remunerando de manera doble, por lo que se debería aclarar de que tampoco se debería existir una remuneración doble en cuanto al pago por estos derechos. Y finalmente, en el artículo 256, en donde se establece multas por mala fe, el indicar mala fe creo que es muy subjetivo, es discrecional, y más bien se debería precisar cuáles son las razones por estas multas. Con estas consideraciones, he remitido también por escrito al ponente de la ley, sugiero que se atiendan estas observaciones. Gracias, señora Presidenta.